Mi nombre es Marisol Consuelo Maroproa, soy enfermera asistencial de la unidad de cuidados intensivos. Encontramos pacientes desde los muy estables hasta los más críticos y despiertan primero desconcertados de donde se pueden encontrar y luego ya se dan cuenta y muy muy agradecidos porque realmente ellos requerían de una cirugía y ya están posoperados, ya estabilizados. Y alegres. Tengo dos hijitos, uno de dos años, diez meses y el otro de un año, dos meses. De todo, todo perciben y saben cuando me vengo a trabajar, me dicen chao. Cuando estoy en casa, pues, sobre todo a los niños porque... ¡Oh, mamá! Estaba tan concentrada. Hola, mamá. Hola, es por tu nombre. Hola, mamita. ¿Tú me quieres ver? ¿Tú me quieres ver? No, es lo más maravilloso, mami. ¿Qué momento más hermoso? Sí, quiero. ¿Te lo veas a venir? Es cosa. Ahora que soy madre puedo comprender que esta labor es muy, muy importante porque nosotros queremos ser profesionales, queremos atender a nuestros pacientes. Cuidados intensivos es cada momento. Quiero decirles un feliz día por ese sacrificio que hacen por cumplir en su casa, en su hogar y en su trabajo. ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Sí, con lino! ¡Se voy a desmayar! En este domingo, segundo domingo de mayo, les deseo a todas las madres un gran feliz día, en especial a nuestras mamás enfermeras que son el pilar de su casa, que tienen que partirse en dos prácticamente y organizarse, para que tanto en casa y en el trabajo se sientan mamás y reconocerlas siempre por esa labor. Les deseo un gran feliz día y el cariño de todos sus familiares también. ¡E Salud! Estamos a tu servicio. ¡Suscríbete al canal!